El invierno ruso. Solo el corazón de una viuda es más frío. Los soldados morían en sus sillas. Sus caballos morían bajo ellos. El gran ejército murió. Los buitres se reunieron. Nuestros enemigos formaron la Sexta Coalición. La Sexta contra Napoleón. Contra un hombre. Luchamos. Pero no bastó. En abril de 1814, Napoleón renunció al trono. El tiempo pareció detenerse. La minúscula elba sería todo su imperio. Permaneció allí diez meses. En la primavera de 1815, Napoleón volvió a casa. No tenía más opción que marchar sobre París. El despreciable rey Borbón huyó. El destino despertó. Europa se volvió contra nosotros. Napoleón era un enemigo y un perturbador de la tranquilidad del mundo. Nos obligaron a ir a la guerra. El emperador hizo sus planes. Ir al norte. Destruir a los británicos y a los prusianos por separado. Antes de que pudieran unirse, funcionaría. Tenía que funcionar. Los británicos plantaron cara en el camino de Bruselas. Waterloo. Los cañones y bayonetas franceses prevalecerían. Napoleón. Entonces empezó a llover. Napoleón quería terreno seco. No podía maniobrar su artillería en el barro. Esa mañana de junio, Napoleón se dirigió a nosotros. El día de hoy decidirá el destino de Europa. Este día lo es todo. Si perdemos, no tendremos nada. De nuevo, los cañones volverían a hablar. He de confiar en que Grouchy mantenga en fuga a los prusianos. Nea obligado al enemigo a ir al norte. Le pisamos los talones. Y ahora está ese general inglés, ese Wellington. Me dice que lo hizo bien en España. Un hombre derrotado diría eso. Es tan bueno como yo. Ya veremos. Como militar, he de ser realista con Leipzig. Me alegré de ir a Elba. Lejos de mis mariscales, chaqueteros, interesados y excesivamente comedidos. Pero, ¿qué es Francia sin Napoleón? Ahora, volvemos a marchar. Toda Francia en armas. Ni contendrá a Wellington. Y yo asestaré un golpe a ese viejo charlatán de Blücher. 18 de junio de 1815. El campo de batalla incluye tres grandes granjas. A mi izquierda se halla Hugobut, con una guarnición de granaderos británicos. Al centro, la E-Saint, actualmente en manos de los aliados holandeses. A mi derecha, Papelot. Una buena base para un ataque de mis hombres contra los británicos. El cuerpo principal del ejército de Wellington ocupa la parte norte de las llanuras de Montsen-Chin. Están tras un sendero hundido. Lo que les da una ventaja estratégica. Tendré cuidado al ordenar atacar aquí. He enviado a Grouchy a perseguir a los brusianos. Debe acosarnos. Pero no forma nada. Grouchy. Grouchy. No le aprueba mi paciencia. No le aprobó. Grouchy. Grouchy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nosotér disse!! ¿Se Fujéis? ¿Se K nuisce? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 negar que se trata de un triunfo militar incomparable en la historia de nuestro pueblo. Waterloo. Al caer la noche, los únicos ingleses en el terreno estaban muertos, moribundos o prisioneros. Francia estaba a salvo. El emperador salió triunfante. Fue su mayor victoria. No creo que Francia vuelva a ver otro como él. Ruego porque nunca sea necesario. Tal gloria únicamente puede sobrevivirse una vez. Hay hombres que viven y mueren a la sombra de sus olivos. Otros cambian el mundo. C'est là mon vrai titre de gloire. Celui qui vivra éternellement.